Con una estrategia de comunicación en el Colegio Intecoba, estudiantes de comunicación social de Unipad llevan a cabo su proyecto de grado en el cual buscan potenciar en los alumnos herramientas básicas de la comunicación social como la redacción, expresión oral y corporal y medios digitales. Esto con el fin de ir desarrollando en ellos habilidades que se esperan sean aprovechadas a futuro. Este proyecto de comunicación que estamos realizando en el Intecoba tiene como fin darle herramienta a los estudiantes, impartirle conocimiento de nuestro reconocimiento en la universidad para que ellos puedan afianzar esto en su desarrollo de su vida laboral como tal. En sí esto lo que busca es poderle también ofrecer a los estudiantes un enfoque un poco más amplio de que la comunicación no son solo medios, de que hay un mundo mucho más allá de esto y que ellos con esto pueden abarcar otros conocimientos, buscar otros enfoques profesionales que le permitan también tener un mucho más amplio concepto sobre lo que implica la comunicación social. Lady Peralta, estudiante de comunicación social, resalta el potencial que tienen los alumnos del Colegio Intecoba frente al tema de comunicaciones y a su vez expresa el objetivo que busca con este proyecto. Inicialmente dejar un granito de arena, esa chispita que los estudiantes tienen en comunicación, poderla afianzar y que esto quede en el colegio, no para nosotros sino para ellos, para que ellos mismos puedan seguir demostrando su potencial porque nos hemos dado cuenta que los estudiantes del Intecoba tienen madera en comunicación. Los docentes del área de investigación junto a sus estudiantes se encuentran satisfechos por la estrategia de comunicación que se está realizando en su institución. Feliz porque este año tenemos, digamos que un sueño cumplido y es tener la articulación con la Unipaz en el programa de comunicación social. Egresada, orgullosa de la primera promoción de Unipaz, entonces cuando veo a la universidad siendo presencia en la institución, sé que están marcando una huella y sé que están trabajando para que estos chicos que tienen ese potencial y esa capacidad de expresar, comunicar y hacer parte del programa, pues estén ahí. Es que es chévere que eso se haya podido lograr. A lo anterior se suma el aporte que reciben los estudiantes que están en los semilleros de investigación con mayores herramientas a la hora de mostrar sus proyectos de investigación a nivel nacional. Actualmente tenemos varios proyectos de investigación. Yo me encuentro en el proyecto COENETS junto a mi compañera Isaray, es líder del proyecto Vioranz. Actualmente nosotros hemos representado nuestro distrito de manera internacional en México, Brasil y Chile. Actualmente tenemos un aval internacional hacia Perú en el que vamos a representar nuevamente nuestro distrito con el proyecto COENETS. Esta estrategia de comunicación por parte de los estudiantes de Unipaz le brinda al Colegio Intecoba la oportunidad de merecer una nueva mirada en temas de comunicaciones.